Es que definir la verdad por la utilidad es definir la mentira. La idea de nosotros no es combatir directamente las drogas, eso sería como una falacia. La idea nuestra es abrir el espacio donde se descubra qué te llevó a ese mundo. Entonces la pregunta importante es cómo se limpia el alma y cómo se limpia el corazón. Estas personas realmente la vida les ha dado duro y a veces cuando cerramos la puerta en una esquina y cuando miramos con dejadez y con insensibilidad a alguien, no nos damos cuenta que estamos cerrándole la puerta a la historia. La idea de nosotros y de nosotras aquí es que una persona rescatada, que en realidad se autorrescata porque nosotros no rescatamos a nadie, se convierta metafísicamente en un imán que atrae a otras personas a liberarse de sus sombras, de sus miedos. Y a eso nosotros le llamamos sanar. Y añado lo siguiente, en la oración de nuestro éxito, la gente es el sujeto, el amor es el verbo y el servicio humanitario es el predicado. Así se presenta Iniciativa Comunitaria en su página web. Somos un gran abrazo. Saludos amigas y amigos de la revista Medicina y Salud Pública. Soy Grenda Rivera, les doy la bienvenida a este espacio y a esta conversación fascinante. Ya este vídeo y esta declaración con la que se presenta Iniciativa Comunitaria en su página web, nos dice, indica claramente que esta es una organización que atiende retos sociales desde una perspectiva muy distinta, obviamente con mucho amor. Y esta noche conversamos con su fundador, quien además es senador aquí en Puerto Rico, el doctor José Barca Fido. ¿Cómo estás, Chaco? Mucha gente le llama así. ¿Cómo estás? Muy bien, Enenda, muy, muy bien y muy honrado de ser invitado de nuevo a las revistas, ¿verdad? Porque me encanta mucho lo que hacen. Qué bueno, claro que sí. Y a nosotros también, a todos nos encanta lo que tú haces. Entusiasmado, estoy bien entusiasmado de estar aquí. Definitivamente hay que serlo, hay que hacerlo. Siento que hace mucho tiempo que no se habla de la labor de Iniciativa Comunitaria, y es tan necesaria y tan pertinente en este momento. Quisiera primero, Barca Fido, hacer quizás un breve repaso histórico. La organización está próxima a cumplir 30 años, y entiendo que se funda, pensando en las personas. Cuando estábamos comenzando a batallar o a lidiar con el VIH, y esa comunidad estaba tan y tan marginada, el tratamiento era muy, muy limitado, y me parece que ahí es que entonces Iniciativa Comunitaria surge como una forma amorosa y noble, humanitaria, de atender el problema. Yo hubiera querido que en aquel tiempo, ¿verdad?, tener el conocimiento que tengo ahora. Básicamente yo era un médico recién graduado, y tuve la suerte de haber estudiado en República Dominicana, lo que me facilitó haber integrado. Yo sé que otros médicos quizás no lo dicen tan abiertamente, pero yo tengo una preparación internacional, y eso para muchas personas pudiera ser la base de un prejuicio, pero para mí fue la base de la gran bendición de lo que soy hoy. En realidad yo aprendí medicina en la humildad de las calles, y en República Dominicana las personas me acogieron como si fuera parte de ellos, y además de acogerme a nivel humano, me acogieron a nivel académico y me enseñaron que la medicina no era zumbarse una bata blanca encima de los hombros, que esa bata blanca representaba compromiso. De manera que la Fundación de Iniciativa Comunitaria se debe fundamentalmente a que en aquel entonces, en 1987, en 1986 yo me gradué, en 87 empiezo a trabajar en Puerto Rico, estaba relegada la invisibilidad, la población de personas VIH positivas o con SIDA, en aquel entonces eran invisibles por complicidad de gobierno, y esa situación a mí me obligó a aprender rápidamente, bien rápido, en brevísimo tiempo, una diferencia entre la medicina biomédica y la salud pública, y hacerme en forma inmediata, ¿verdad? Y gracias a mucha gente que conocí, ¿verdad? Sobre todo una salubrista que yo reconozco mucho, que es Aurinés Torres, que es profesora en el recinto de ciencias médicas, a reconocer la importancia de que un médico tuviera una conceptualización de base de promoción de la salud, que es una consideración participativa, en donde todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, toda la comunidad, toda la empresa, todos, se unen, ya sea obligatoriamente o por las circunstancias, a producir una alianza para mejorar la salud, y eso es iniciativa comunitaria. En principio, yo tenía la ínfula de médico de bata blanca, obviamente, y cuando empecé, el universo me hizo mirar hacia una organización que ya desapareció, Fundación Ciudad de Puerto Rico, a quien le debo muchísimo, 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 es una organización heroica, ¿verdad? Que yo me siento orgulloso de haber pertenecido a ella, pero esa organización me enseñó a descubrir mis fobias, a descubrir mis prejuicios, a descubrir mis mitos. ¿Y cuáles eran esas fobias? Bueno, las fobias que son construcción social, como las homofobias, la adictofobia, las fobias a las patologías, las fobias sociales, la idea del médico como una relación de poder desigual, yo mando, yo digo, yo soy el que estudie más, el que sé, y tú no sabes nada. Y entonces, en el VIH yo aprendí una cosa inmediatamente, o lo aprendía o moría profesionalmente, y es que la mayoría de las personas VIH positivas, por lo menos las que tenían acceso a conocimiento, que no estamos hablando todavía de adictos y de personas sin hogar o de trabajadoras sexuales, en aquel entonces sabían más que los médicos. Y humildemente uno tenía que aceptar, ¿verdad? Era difícil, ¿verdad? Pero obligatoriamente aceptar en humildad aquel reconocimiento y convertirlo en lo que fue una iniciativa comunitaria. Es decir, la comunidad, el punto de partida mío no era mi conocimiento, nunca lo fue, sino el conocimiento de la inversa, sí. Así que de ahí surgió, pero obviamente de una oficinita pequeñita, que la pretensión mía era, básicamente, fueron dos años de casi clandestinaje. Mi vida ha tenido muchas fases de clandestinaje, así que cuando habla en la guía que yo vi de ustedes sobre Gustavo Petro, pues, colombiano, ¿verdad? Me identifico muchísimo. ¿De verdad? Oh, sí, absolutamente, absolutamente. Del M-19 a ser el alcalde de Bogotá. Eso iba a decir, yo leí un poco sobre Gustavo Petro y yo decía, no estoy clara dónde está el vínculo, bueno, por esas experiencias iniciales que él tuvo con el movimiento M-19. Busca para que vea, hablar de iniciativa comunitaria para describirlo bien no sería justo, pero expresar a iniciativa comunitaria en el contexto sociopolítico y geográfico, eso sí lo describe bien. Y no fuimos un evento aislado. Estaba surgiendo Gustavo, estaba surgiendo Pablo Freire influenciando en la influencia de él en la educación y en la salud. Pepe Mujica, ¿verdad? Ya listo, ¿verdad? Para su lanzamiento, pero tenemos gente como Andela, los movimientos de los 60, todas esas cosas fueron quizá las bases que residieron y residen permanentemente en mi corazón para ser un rebelde, como yo lo llamo, no es dándome este guille, pero rebelde inteligente y revolucionario con amor. Algo que yo considero muy revolucionario y yo sé que en Puerto Rico llamó mucho la atención, probablemente en otros países también, es cuando iniciativa comunitaria comienza a ir a los puntos de droga a proveer jeringuillas, a los adictos. Yo sé que eso fue escandaloso en determinado momento y si tú puedes repasar qué representó. Yo fui detenido por la policía en innumerables ocasiones. Mi vida estuvo en peligro. Fui detenido, fui maltratado por la gente de la policía e inclusive por salubristas, inclusive porque nosotros fuimos los pioneros en el modelo de intercambio de jeringuillas como un modelo basado en una modificación de conducta que se basa en reducción de daño. Y en Puerto Rico lo han confundido, ¿verdad? No está con reducción de riesgo, pero es reducción de daño, ¿verdad? O harm reduction es un modelo probado desde Holanda hacia acá y que ha tenido, en Puerto Rico de hecho, algo interesante que quizás la gente ignora, el primer estudio de efectividad del modelo de intercambio de jeringuillas en el mundo, doble ciego, doble ciego, randomizado, se hizo en Puerto Rico por el doctor Héctor Colón y la doctora Rafaela Robles. Y esos investigadores, estaba también el que actualmente es epidemiólogo en el recinto de ciencias médicas, el doctor Reyes, y otras personas más muy distinguidas, ¿verdad? Una pena que no los menciono a todos, pero ese estudio todavía es referencia en el mundo de que el sistema nuestro logró bajar la incidencia de contagios en un 26% en los momentos peores de la epidemia. De manera que cuando a mí me hablan de COVID y que me tratan de dar instrucciones de supermercado y de panfleterito, no es que sea un altivo y un soberbio hoy, pero me río porque la realidad es que Iniciativa Comunitaria fue básicamente y fundamentalmente una respuesta a una epidemia. Y de ahí en adelante fuimos respuesta a la epidemia de las drogas, a la epidemia de la violencia en las calles, a la epidemia de género, a las epidemias de malaria, de cólera en Haití, en Guatemala. Hemos estado en el área de la salud crítica y de la salud epidemiológica durante muchos, muchos años. De hecho, a mí nunca me admitieron en la Escuela de Salud Pública. Es interesante, ¿verdad? Porque vengo de República Dominicana y eso es un prejuicio. Y me da pena porque las veces que yo he ido a compartir en la propia escuela, he ido a hacer reflexión sobre las historias de Iniciativa Comunitaria que se vuelven lección magistral en las escuelas de salud pública tanto en Puerto Rico como en otros países. Entonces, el que lo fundó, no lo admitieron en la propia escuela. Bueno, ironía de la vida, ¿no? A veces la vida es así. Pero ya ni me importa porque yo soy un salubrista por convicción. Tuve que fabricar una universidad propia y autogestar mi conocimiento y encontré en las enseñanzas de Pablo Freire que nadie enseña a nadie sino que todos aprendemos mutuamente mediatizados por el entorno. Así es. Así es, de verdad que sí. Exacto. Esa visión de Freire, tú la vives, la identificas. Yo me siento un fanático número uno de él. Y de Eduardo Caleano. Quiero hacer este como un salto a entonces ahora tu fase como senador, como político, que muchas personas me imagino que habrán dicho pero ¿por qué te vas a meter en la política? Bueno, la verdad es que todos somos políticos y actuamos de forma política todo el tiempo. Vuelvo a Freire. Él decía que el propósito fundamental de la educación liberadora era fomentar la formación de sujetos políticos. La gente confunde política con política partidista. En mi definición que algún día quizás alguien la escriba en una guía telefónica o no en un libro pero en realidad la política para mí es el arte de la conciliación. Es el arte de la conciliación. Mientras que la politiquería es el arte de la confrontación y de la confabulación. De manera que son dos cosas absolutamente diferentes cuando la soberbia, cuando la codicia, cuando la vanidad se convierte en el motor de una persona que hace decisiones en el ámbito de la gobernanza, inmediatamente esa es la basamenta para la politiquería. Así que tenemos que compartir eso. En cambio, en cambio, los seres humanos debemos procurar continuamente revisar las políticas que rigen nuestra vida. Es el modo de vivir, el modo de relacionarnos, el modo de interactuar, el modo de servir, todas nuestras actividades que nos conectan. Si yo hubiera seguido, si yo hubiera seguido siendo el director de iniciativa comunitaria, deshaciéndome de mi grito de conciencia hacia lo que se convirtió en una verdad crónica que la falta de equidad, la injusticia social se convierte en parte de nuestro andamiaje cotidiano y yo no reaccionar hacia eso reflexivamente y por acción participativa, yo hubiera sido un hipócrita y de ahí en adelante, de ahí en adelante, hubiera empezado a ganar premios internacionales, estaría viajando por los hoteles y los sitios colectando reconocimientos y papeles y basura. Sin embargo, yo pienso que Francisco Gutiérrez, un gran escritor costarricense, decía que el activismo es la fase anterior a la toma de conciencia. Él murió recientemente, pero yo, Leo, fue un discípulo de Freire, por eso leí sobre él, y eso quiere decir que en algún momento mi labor en iniciativa comunitaria iba a ir menguando porque ya lo que iba a hacer era repetirme mientras que dar el paso hacia el Senado es un paso absolutamente lógico de confrontación directa a quienes producen cabalmente los problemas de desigualdad social y un salubrista, por eso yo creo que este problema es importante, un salubrista jamás es neutral, el salubrista que sea neutral es un hipócrita, lo digo sin ningún respeto, porque sabe que yo digo las cosas como la siento, pero el salubrista neutral no existe, es un panfletero, y entonces yo creo que en ese sentido hay una absoluta justificación, no solamente que este servidor, cantidad de personas que están en la salud pública y en la medicina y en la medicina preventiva, en las diferentes áreas de la salud en Puerto Rico que son, que yo no les llego a los tobillos, gente genuinamente yo lo que soy es un presentado, en realidad yo nací para arriesgarme, porque el amor, el amor es un riesgo, la libertad es un riesgo y hay que asumirla, punto, ¿no? Pero hay que hacerlo, merecen la pena, más que la pena, merecen la alegría y la lucha y todo lo que implique, pero sin embargo, a pesar de lo que dices, eres tú como senador quien reconcilia y representa, representa a diversos sectores que tienen una visión muy amplia de lo que debe ser la salud. En los políticos tradicionales, la conversación sobre salud lamentablemente se limita a si el Estado puede proveer una cubierta médica, una tarjeta, o no, para que la persona cuando esté enferma, muy enferma, vaya al médico y ese médico le haga un referido para un examen y luego consiga el fármaco, el medicamento, pero tú representas unos sectores, múltiples sectores con una visión completamente diferente, mucho más abarcadora. ¿Sientes que el tiempo que llevas en el Senado, que es relativamente poco, has logrado comenzar, has podido por lo menos abrir la tierra para sembrar esa semilla? Absolutamente. Sí, la verdad tiene una capacidad que no tiene Vargas Vidor, la verdad tiene la capacidad de ser gente libre, Vargas Vidor puede convencer a la gente, pero la verdad no tiene por qué convencerla, ella misma se abre paso, lo que pasa es que en el Senado, en la legislatura en general, las conversaciones reflexivas no existen, y lo digo con mucha responsabilidad, no sé, puede, ahí hay almas nobles, compañeros y compañeras que son gente muy brillante, la idea generalizada esa de que en el Capitolio estaba todo podrido, eso es una mentira, yo creo que no le hace justicia ni siquiera al país, pero me parece importante considerar el hecho, ¿verdad? de que hay una absoluta y completa ausencia de reflexión crítica, de diálogo crítico en el Senado, no solamente para la salud, porque la gente en el Senado todavía piensa que la salud es la ausencia de enfermedad, por eso es que, por eso es que discuten sobre todo lo, mira, búscalo, tú eres una gran periodista, y tú sabes que yo confieso abiertamente que yo soy tu admirador full, pero es porque, porque yo te veo cuando tú hablas, tú hablas con profundidad, cuando yo hablo con profundidad en el Senado, me dicen poeta, es una ridiculez, ¿sabes por qué? Porque no están acostumbrados a gente que tiene una extraordinaria capacidad de llegar hasta el plano reflexivo, de entender que la política es un llamado permanente a la reflexión, y la gente piensa que no, nosotros estamos en la crisis de la inmediatez, no, hay que aprobar esto, apagando fuego todo el tiempo, apagando fuego. Y analiza, Grenda, una cosa, la mayor parte de los planteamientos que se vuelven temas de erradicación de proyectos, tienen que ver con los bolsillos de alguien, no tienen que ver con la salud en sí, lo que yo me he quedado pasmado en este cuatrienio y tengo que admitir con mucho respeto y mucha alegría, es que ante la crisis del COVID, el Senado de Puerto Rico en general ha sido, ha respondido de una forma extraordinaria, ¿sabes? Ha sido bien solidario, lo que pasa es que nuestras piezas aprobadas unánimemente, muchas de ellas escritas por este servidor, se destancaron viciosamente en la Cámara de Representantes y no llegaron a la oficina de la Gobernadora, las que llegaron también fueron vetadas, pero la realidad es que a nivel de Senado hubo una solidaridad con este servidor entrando a la consideración de yo como puente hacia un conocimiento que está aislado en ese lugar. Qué bien, qué bueno, qué bien. José, tenemos unas fotografías tuyas participando en distintas actividades, entiendo que estos son imágenes de actividades que realizaste como senador, pero obviamente siempre manteniendo este contacto con la comunidad. Ahí estamos hablándole a los jóvenes, a jóvenes que tienen objetivos políticos en algún momento de su vida y ahí estamos hablando a los bomberos y a las personas y a las personas con diversidad funcional, estamos hablando en las protestas también, ese es mi escritorio que es mi guagua, estamos ahí en Naranjito y eso se llaman mesas comunitarias, no tiene ningún tipo de acomodo lujoso, pero es donde se consulta directamente a la comunidad a través de lo que se llama un diagnóstico comunitario participativo, fíjate que no hay ningún lujo, esto es en Loíza, ahí estamos con las mujeres de Loíza que formaron su consideración especial de lo que es salud, que incluye alimentación, nutrición, alegría, calidad de vida y eso, ya tú ves la actividad increíblemente bella, ¿verdad? donde no hay tal cosa como repartir boberías, ¿no? Eso es una, esa es en Islota, en Arecibo, eso es una mesa comunitaria donde personas que son de todos los partidos, de todas las creencias, durante días estuvimos trabajando una reflexión crítica sobre el peligro que arropa a Islota por no tener un conector que les facilite la salida de emergencia en caso de un tsunami, la irresponsabilidad de la alcaldía de Arecibo cuando se permite que los negocios ambulantes se estacionen en la 681 y obstaculice el paso de más de 22.000 personas que viven en Islota en Arecibo pero nadie había podido sentarse de esa forma sin estar a la defensiva ahí tenemos en el medio con unos dreads bonitos a Camil que es nuestro enlace comunitario te das cuenta el personal de mi oficina nunca ha sido escogido por su afiliación política y es más yo no sé de qué afiliación política son la gente de mi oficina bueno es que tú eres un senador independiente absolutamente pero la realidad es bien importante porque quiero garantizarle a la gente que lo que yo escucho no lo escucho para debatirlo y así fuimos por todo el país el tema ambiental que es uno que también tú has estás representando y has abrazado desde ese escaño es un factor importante dentro de la salud pública totalmente y se ve así me parece que no hay una política pública que lo maneje desde esa perspectiva lo que pasa es que la ausencia de una política pública no es un asunto fortuito la ausencia de políticas públicas que se rellena con parchos parchos legislativos ocurre precisamente para darle espacios a los cabilderos del bajo mundo económico a aquellas personas que no quieren para nada el país a solventar sus ideas ¿verdad? con algún tipo de racional que parece científico ante la ausencia de un pueblo organizado y ante la presencia de una de leyes uniformes por ejemplo nosotros hemos podido trabajar con elementos ambientales que son los atípicos los típicos y los atípicos porque aquí también tenemos que reconocer que cuando se habla de ambiental la gente se polariza y se ha utilizado el asunto ambiental para polarizarlo hacia la izquierda entonces muchos ciudadanos que no son de la izquierda o que no tienen el discurso de ese polo político no se sienten atraídos aunque se sientan abusados cuando vamos a Mansión del Sapo en Fajardo y las personas se quejan de que le han puesto una marina de arreglar barcos en el medio entre la bahía y su barrio y que les tapan la brisa del mar pues la gente no entiende eso pero el salubrista sabe que lo que lo que está obstaculizando no es solamente la vista es la pintura para los botes los desechos químicos de esa actividad la incapacidad que eventualmente va a tener ese estuario para producir autogestión porque no es nada más huertos caseros o huertos comunitarios está la pesta sin embargo a mí me parece es lo que percibo desde las gradas un poquito y tú que estás más cerca y tienes más diálogos con la comunidad quisiera escuchar tu parecer que esa brecha se ha ido cerrando porque las consecuencias de no proteger por ejemplo nuestras costas nuestros recursos naturales ya las suprimos todos el de pocos recursos económicos como el adinerado y en algunos sectores estoy empezando a ver cómo se están uniendo y se están organizando para articular su mensaje pero en muchos sectores fíjate no en pocos en muchos y yo creo que hay que estar aquí en este momento hay que ser justos y reconocer a una nueva generación de jóvenes que han decidido a base de valor y sacrificio como decía el prócer hacer un nuevo mundo ¿verdad? por ejemplo conocemos a Elisa en Vieques que hace estar con las abejas y con todo lo que está haciendo la verdad es que ella se plantea como un tema generador de cambio y cuando vemos por ejemplo el josco bravo ah sí vemos a este niño que hace no solamente siembra sino que produce una una replicación de lo que hace nosotros estamos viendo una generación que no va a parar que no se va a detener porque tiene la valentía bueno los estudiantes por ejemplo la gente de Kosau en Utuado que son los estudiantes y profesores de la universidad que quieren desaparecer del recinto de Utuado de la UPR esa gente hace tiempo vienen haciendo productos como hamburgers de gandule produciendo cosas que no son moda que no son glamorosas que son genuinamente dirigidas a la a la seguridad alimentaria ahí es donde yo me he enfocado en el Senado a la seguridad alimentaria ok José nos quedan unos pocos minutos y no puedo escapar hablar un poquito sobre sobre el COVID si te parece que en términos ahorita me mencionaste que desde el Senado han surgido unas iniciativas muy muy buenas para manejar la situación pero en términos generales ya que estamos en la víspera de que venza una orden ejecutiva me parece que es la sexta y se apruebe una adicional que tal vez nos deje en el mismo lugar o quizás nos lleve un poco más atrás en términos generales como entiendes que lo estamos manejando como se debe manejar yo no creo que nosotros tengamos una F empezando por ahí no creo que tengamos una F ni una T y te lo dice un crítico sin embargo yo creo que uno de los sabotajes que se produce el propio gobierno es la insistencia en la improvisación hay una seducción grandísima de escuchar sectores que no saben nada de salud pública que no saben nada de epidemiología que no saben nada de cómo se comporta una epidemia cómo se comporta una pandemia y han olvidado que en el departamento de salud hay una y hay un historial de gente que lleva muchos años que cuando yo empecé en iniciativa comunitaria ya estaban allí y son capaces de producir inmensos cambios importantes porque no se quedaron en los conocimientos atrasados así que hay dos fases una fase que yo creo que fue el primer lockdown que fue yo pienso que una fue un batazo por los 400 esa fue buena yo creo que fue el producto de absoluta improvisación creo yo pero en aquel momento la gobernadora dijo que prácticamente hacía la decisión por instinto por instinto y qué bueno que lo dijo pero lo hizo bien lo hizo bien a medida que fue entonces pasando el tiempo el no consultar con epidemiólogos y epidemiólogas el no consultar con el fideicomiso de salud pública o sea que hay un fideicomiso que tiene gratis la 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 facultad de poder insertar tributar conocimiento continuo de cómo evaluar de cómo implementar etcétera pero lo ven como un elemento político ¿verdad? y ahí está la escuela de salud pública de Ponce ahí está el recinto de ciencias médicas ahí está medio mundo así que yo creo que en este momento temo yo tengo el temor que las medidas que se han tomado son medidas a medias por ejemplo la primera apertura fue una apertura desordenada nada científica y yo creo que vamos a ver unos resultados como lo estamos viendo horribles de una multiplicación exponencial tenemos un porcentaje de positividad alto muy alto pero la gente insiste en verlo en números absolutos y en epidemiología no se trabajan necesariamente en números absolutos se trabajan porcentajes para establecer tendencias claro por último José vuelves estás aspirando nuevamente al Senado por acumulación por acumulación y absoluta y completamente independiente aún cuando te quiero decir que respeto muchísimo a otros candidatos independientes porque creo que son una expresión genuina de un reclamo que hace el pueblo y respeto a los partidos emergentes los respeto y no solamente los respeto sino que me he reunido con muchos de esas personas para que no volvamos jamás a cometer el error de echar todos los huevos en la misma cesta yo no creo que necesitemos nosotros necesitamos un Senado diverso necesitamos una Cámara representante diversa en donde haya una discusión parlamentaria y no una imposición que represente la diversidad del país politiquera exactamente debería ser así debería ser así espero ganar humildemente lo digo espero ganar y espero que la gente me apoye masivamente porque yo necesito en este cuatrienio sacar muchos votos para que la experiencia de estos cuatro años que ha sido intensa yo he radicado 459 medidas tengo 50 entre autoría y coautoría tengo tengo 59 leyes entre autoría y coautoría tengo más de ciento típico de de investigaciones en curso y eso pueda seguir y entonces los compañeros y compañeras que vengan de esas facciones independientes puedan ayudarme a que no caigamos en el gancho de de las de las planchas que bien que bien si de pronto me ven así a oscuras es que se fue la luz pero esas cosas pasan te ves hermosa por aquí pasan semanalmente aquí también aquí también yo lo sé raro que los temas iguales hemos aprendido a manejarte todo lo lo quiero concluir con lo siguiente antes de de comenzar la transmisión este le decía le comentaba a José cándidamente eh hemos tenido tantas experiencias que que no habíamos pensado que íbamos a enfrentar que nos han retado como seres humanos que yo creo que hoy día José me decía ya los seres humanos no nos tenemos que educar para lo previsible sino para lo impensable eh es que tenemos que aprender a ser resilientes y a a fluir y a y a manejar este nadie nadie debe nadie debe jamás nadie debe resentir las experiencias dolorosas que hemos que hemos que hemos experimentado nadie lo importante es que convirtamos cada uno de estas experiencias de dolor en una elección de vida y en la capacidad de poder construir escalones y puentes de concertación nosotros necesitamos sintonía y armonía y es para eso hace falta humildad y hace falta paz gracias doctor José Vargas Vidor con esas palabras magistrales inspiradoras nos quedamos a ustedes amigos de la revista medicina y salud pública lo bueno se comparte así que vamos a todos compartir esta conversación que nos ilumina a todos independientemente del país donde estamos viviendo nuevamente gracias doctor José Vargas Vidor gracias a ti salud y éxito será hasta pronto a ustedes amigos hasta la próxima buenas noches gracias a ti Gracias por ver el video.